Cómo eliminar aplicaciones en Windows 10 Elimine las aplicaciones que no utiliza o no desea en su equipo HP para aumentar el espacio de su unidad de disco duro. Seleccione Inicio, Configuración y luego Aplicaciones. Revise la lista de aplicaciones para determinar las que ya no usa, no quiere o no necesita. No desinstale una aplicación si no está seguro de qué es. Si desinstala aplicaciones críticas, su equipo podría dejar de funcionar correctamente. Seleccione la aplicación que desea desinstalar. Seleccione Desinstalar y luego Desinstalar de nuevo. Siga las indicaciones de la pantalla para eliminar el software. Vuelva a la lista de características y aplicaciones y repita este proceso para eliminar cualquier otra aplicación de su equipo. Cuando haya desinstalado todas las aplicaciones deseadas, reinicie el equipo para usar el espacio libre en el disco. Gracias.